La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial UYAD realizó la operación Impacto 639 en los cantones de Manta, Montecristi y Picapa, en Manaví, logrando la detención de tres ciudadanos, entre ellos una mujer, por el delito de robo de bienes y uso policial o militar. Dentro de los sospechosos también se encuentra un militar en servicio activo. Según la policía, se presume que tiene participación con el robo de dos armas de fuego tipo fusil pertenecientes a la FAE. Algunos indicios que nos permiten determinar que otorgó información bastante importante acerca de los horarios y posiblemente cierta debilidad en la seguridad que tenían en ese momento los militares que se encontraban en custodia de las antenas repetidoras de radiocomunicación. La policía informó que este robo se realizó el 10 de junio de 2021 en el cantón Jipijapa y que tiene vinculación con la investigación policial realizada el día 28 de julio, donde se detuvo a cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana que fueron encontrados con arma de fuego, entre ellas un fusil, y a quienes se les acusa por el delito de tenencia y porte de arma. En este operativo se recuperó un arma de fuego tipo fusil perteneciente a la FAE. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y las evidencias entregadas en cadena de custodia. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.